Aproximadamente 5 mil integrantes del ejército, entre oficiales y suboficiales, se están preparando y recibiendo capacitación minuciosa para labores de desminado humanitario en diferentes regiones de Colombia como Antioquia, Santander o el departamento del Meta. Justamente aquí, en la Escuela de Soldados Profesionales del Ejército, en Nilo, Cundinamarca, algunos de ellos reciben instrucción para esta importante labor que requiere Colombia. En ese momento nos encontramos en el sector donde están adecuadas las pistas para enseñarle al soldado cómo ubicar una mina antipersonal y las diferentes contaminaciones por artefactos explosivos que hay sembrados en el país. Es una labor que estamos haciendo todos nosotros los desminadores, de ayudar a la población cívica a recuperar todos sus terrenos que algún día ya han sido afectados por las minas y los grupos margen de la ley. Significa mucho por eso. El curso con el que se prepara un soldado profesional en temas de desminado consta de cuatro fases. En esta fase, que podemos ver aquí, el soldado alista sus elementos y sus herramientas de trabajo, como lo son las estacas que le sirven al soldado para ir demarcando, ir avanzando en una senda de trabajo. Y el detector de metales, en ese momento los soldados están colocando el equipo de protección personal, como son unos chalecos de antifragmentación y cuentan también con un visor, el cual les permite protección en el momento de que llegue a suceder un accidente. El equipo básico para un desminador pesa cinco kilos y el equipo todo completo de un desminador con chaleco y pantalón, veinte kilos. Las estacas sirven, unas que ustedes ven ahí de color azul, sirven para en el momento en que el soldado ha encontrado una mina antipersonal y una vez se ha efectuado la destrucción, ahí se ancla una estaca que le significa al personal que ahí se destruyó una mina antipersonal. Las amarillas son unas estacas que se utilizan para cuando el desminador ha terminado su trabajo en el día. El comandante de equipo o el líder de la unidad de desminador humanitario hace un control de calidad. ¿Qué es el control de calidad? El control de calidad es que él verifica que todos esos metros avanzados que él hizo en el terreno estén libres de contaminación de tanto como de metales como de minas antipersonales. Y eso son lo que llaman aquí en el desminador los metros barridos, a lo cual se les van a entregar a la comunidad libre de contaminación de artefactos explosivos como tal. En la segunda fase del desminador ya ha listado su material de trabajo, sus herramientas y su detector de metales y se dispone a ingresar al área donde posiblemente hay contaminación por artefactos explosivos improvisados. En ese momento él procede a la fase de alistarse para investigar esa área que posiblemente tiene contaminación con artefactos explosivos. En esta tercera fase ya el desminador se encuentra investigando como tal una marcación que le dio con el detector de metales el cual se consta de una excavación, una excavación que le hace como medida de seguridad a 13 centímetros de profundidad y a una distancia total que él pueda abarcar, llegar hasta este punto. Esto que ven ustedes aquí es una marcación que se llama una periferia que es para él poder lograr establecer si verdaderamente es un artefacto explosivo o una contaminación por metales. Posteriormente si encuentro un artefacto explosivo se completa la cuarta fase que es la destrucción del artefacto explosivo y la eliminación como tal de esa amenaza ahí. En el desarrollo de operaciones de desminado humanitario que se están realizando en los distintos departamentos consiste en devolverle aquellos predios o aquellas zonas donde hay contaminación de minas antipersonal a la población civil para que ellos puedan reutilizar estas tierras en proyectos productivos y así mismo aquellas personas que se han desplazado puedan retornar nuevamente a sus áreas. El Ministerio de Defensa está comprometido con despejar la totalidad del territorio nacional. Es una responsabilidad que se deriva de nuestra propia constitución además de ser un deber ético del Estado para con los colombianos. Es por lo tanto ese desminado humanitario una pieza fundamental del rompecabezas del desarrollo económico y social de Colombia. El Ministerio de Defensa está están descobrida, el diagnóstico del ambiente, per Gwen Rosa de Defensa. El Ministerio de Defensa está en laía de los bosques Leyes DOell